Miembros de la policía apresaron a cuatro hombres, incluyendo a un miembro de la uniformada a quienes se les ocupó armas de fuego hipertrecho con un símbolo de la Dirección Nacional de Control de Droga, momento en que se disponían a realizar un cobro compulsivo. Los detenidos se movilizaban en un carro marca Honda Civic de color negro, los cuales fueron identificados como Robin Leonidas Sánchez, Ángel Torre, Luis Manuel Castellano y Martín Pérez, todos residentes en la ciudad de Santo Domingo. Al ser inspecionados, dicho vehículo fueron ocupados, yaque, gorra, pistola, entre otros petrechos militares. Mientras que unos de los detenidos en sus declaraciones manifestó que se habían trasladado desde Santo Domingo hacia Las Guaranas, con la finalidad de hacer contacto con un tal Papo, para cobrarle la suma de 140 mil dólares que supuestamente tiene con un tal Rubén, siendo este último que le recomendara a ellos trasladarse hasta aquí para cobrar la supuesta deuda. Mientras que la policía fue alertada sobre la presencia de los detenidos, ya que se encontraban merodeando la comunidad de manera sospechosa. En cuanto a los prevenidos, se encuentran en esta placer investigado. ¿Qué tienen que decir? ¿No se van a defender? ¿Y de qué me voy a defender? ¿Cómo? ¿De qué me voy a defender? ¿Pero se dice que ustedes se desplazaban y estaban en las Guarnas? ¿Qué hacían ustedes en las Guarnas? Supuestamente andaban por... ¿Es cierto que la mariancía estaba negociada allá? ¿Eh? ¿Es cierto que estaba vendida la mariancía? ¿No van a defender de las acusaciones a su puerta? ¿Como fue? ¿Como fue? ¿Como fue? ¿Como fue?